¿Qué ha llegado el momento de las preguntas picosas en el chismógrafo aquí en Ovisaltillo? ¿Están listas? ¡Estamos listas! ¡Ladie! Vamos a comenzar por la visita, mi querida Ilse. Y écheme la primera pregunta, compadre, y vamos a ver qué te depara el destino. ¿Están lista? ¡Listísima! Eso, muy bien, corazón. Me gusta esa actitud. A ver, dice, ¿qué le dirías a tu ex? ¡Ándale! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, San Juan! ¿Qué le dirías a mi ex? A tu ex, a tu ex. Híjole, lo que pasa es que yo ya no hablo con mis ex. Pero imagina. No, le diría, le diría, gracias. Gracias por haberme dejado ir. Porque ahora soy súper feliz. ¡Ay! De lo que te perdiste. Soporta. Gracias por no aferrarte. Porque si no, no estuviera aquí. Quínimo de Rimbón. Excelente, mi querida Daima, vamos a ver qué pregunta te depara el destino con lo siguiente. Y dice así. La pregunta es, ¿cuál fue la última mentira que dijiste y por qué mentiste? ¡Ay, yo tengo memoria de Dori! A ver, vamos a hacer reencuentro de los hechos. ¿De qué mentí? ¿De qué mentí? Mentí ayer que estaba en un semáforo que no estaba porque ya iba tarde para un compromiso. Entonces, de verdad, yo soy la más impuntual. Lamentablemente es una virtud que no poseo, pero ya estoy desarrollando poquito a poquito. De verdad, puedo estar media hora antes, pero siempre llego tarde. Entonces, sí mentí que estaba un poquito más cerca de lo que realmente estaba. Aplicaste la de a cinco minutos a la vuelta. La de las mamás, la de las mamás. Ya estoy aquí y apenas está saliendo de la casa. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Bueno, vamos a ver qué pregunta le toca a mi querida Cari. ¿Estás lista? Lista, corazón. Bueno, vamos a ver. Y la pregunta dice, así. Mire nada más. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Ay, ya hace un buen rato, fíjate. Yo creo que hace como, ¿qué será? Pues ya casi dos años. ¿Qué? Ay, San Juan. Sí, de llorar. Ni siquiera en una película. No, fíjate. Ni siquiera viendo American Idol. Que recuerde, que recuerde, no. Con tanto talento. Es que yo poco lloro, oigan. Y cuando he llorado, pues sí ha sido por motivos importantes. Pero bueno, tal vez una lágrima sí, pero llorar, llorar. Sí, o sea, de que se me ha salido la lágrima porque me entró tierra o porque me piqué con algo. No, no entiendo. Sí ha pasado, probablemente hace días, pero de llorar por alguna situación. Sí, ya hace como dos años. Ay, San Juan, bueno. Va a ser la más candente para hacer. A ver, échenme la más candente, por favor. Aquí dice, ay, ¿qué le dirías a tú y yo de nueve años? No, hombre, pues aquí voy a llorar lo que Karina ha llorado. Fíjate que... Siempre esto me es lágrima. Qué linda pregunta, pero sin duda alguna le diría al Fernandito, desde los nueve años, que se divierta y que disfrute la vida. Que al final del día todo va a estar bien y que van a salir las cosas sorprendentes. No le quisiera adelantar, ¿cómo? Solamente le diría, van a salir las cosas muy sorprendentes. Y las vas a disfrutar. Aprovecha cada instante de tu vida, eso le diría. Vive la vida intensamente. No le diría las, o sea, ahora sí que todas las bendiciones, porque sería como hacer spoiler, ¿no? Claro. Pero sí le diría, diviértete. Sonríe siempre y disfruta cada instante que no se va a volver a repetir. Pero bueno, hágalo en casa. Qué bonita. Hágalo. Esto yo creo que es algo que podemos ir aplicando en el día a día. A partir de hoy a disfrutar cada instante. Todas las personas que están detrás, ahí en su casita, detrás de la tele, ¿verdad? O en frente de él, hágalo. Es momento de atesorar el hoy. Porque hoy es el mejor día de tu vida. Aprovechalo. 9.59, 21 grados la temperatura. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, nos despedimos. Esto fue... Hoy Santillo.